Hubo que aprender a llevar En serio me han dicho que está enfermo, a lo mejor viene mañana, no lo sé Sí, pero si tarda muchos días en venir es posible que cometamos algún error durante el rodaje Por falta de asesoramiento Y a lo mejor cuando él vuelva quiere volver a rodar algunas secuencias Eso cambiaría todos nuestros planes Tienes razón, no podemos cambiar las fechas de rodaje Sería una auténtica catástrofe Sobre todo ahora que lo tenemos todo absolutamente coordinado para que el plan se haga perfecto También podrías asesorarnos tú Tienes experiencia María, me dijiste que llegaste al grado de capitán en el ejército francés Pero eso no es lo mismo, Roberto No tiene nada que ver dirigir un comando de la resistencia francesa en una guerra de verdad contra los nazis Que dirigir a un ejército fascista en una película Debió ser apasionante lucha en la Segunda Guerra Mundial Fue muy complicado Pero gracias a todo aquello mis convicciones se hicieron más fuertes Allí sí que sabíamos por lo que luchábamos Estábamos organizados y teníamos claro que el objetivo y el enemigo eran solo uno El fascismo No como en nuestra guerra civil La guerra civil fue un despropósito Todos los republicanos luchando entre sí en vez de unirse para combatir a Franco Y así le fue a la república Y por eso le fue bien a Franco Por lo menos ahora sabemos quién es el verdadero enemigo Eso sí es verdad Ahora lo sabemos ¿Y tú fuiste uno de los que entraron en París? ¿Que si lo fui, compañero? Eso no se olvida La gente se agolpaba en las aceras Las mujeres nos lanzaban ramos de rosas Y los niños volvían a sonreír Fue maravilloso Atravesar los campos elíseos Con nuestros viejos tanques Después de tantas fatalidades Y tantos muertos La verdad es que todo aquel esfuerzo mereció la pena Ojalá nuestra guerra hubiera terminado así Sí, pero fue justo al contrario Todas las naciones nos hicieron el vacío El país cayó en manos de Franco Y ahora España se muere de pena por los cuatro costados ¿Y cuándo te hicieron oficial? A los pocos días Nos dieron uniforme, graduación y nómina ¿Y por qué lo dejaste? Porque todo el mundo tiene que tener claro dónde está su sitio Y para mí la lucha por nuestros ideales No terminará hasta que acabemos con este trabajo La verdad es que se me hace raro tener de compañero a un héroe Porque tú eres un auténtico héroe Y todos los que lucháis como tú Yo solo aspiro a tener la misma fuerza Para defender mis ideales y arriesgar lo que haga falta Incluso mi vida Roberto me ha hablado mucho y muy bien de ti Dice que eres un productor magnífico Roberto es muy amable ¿Te importa si hago una llamada mientras llega? Por favor, estás en tu casa Soy yo Ya he llegado No, ningún problema Todo ido de perlas Informa al coronel de que nuestro hombre ya está en su puesto ¡Fernando! ¡Roberto Esquivel, por fin! Tienes razón, Roberto Haría cualquier cosa por mis ideales ¡Gracias!